Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes, acabo de venir al gimnasio, acabo de llegar, son las 6 de la tarde, me estoy por merendar, miren, les voy a mostrar que me hice. Simple, yogur de vainilla con granola y kiwi. Miren que lindo que está el día, está como raro, pero está muy lindo, va a ser ni calor ni frío. Bueno, quería empezar el vlog más temprano, pero me colgué, así que bueno, yo fui al gimnasio, fui a buscar a mi hermana, en un rato tengo que llevar a mi hermana un cumpleaños, mis papás están de viaje y estoy como de taxi. Así que nada, les voy a contar bien qué hacemos, todavía no sé, pero bueno. Bueno, y típico que siempre que termino de comer algo a la tarde, termino meriendo todo bien y me antojo el café. Así que estoy volviendo por el tercero del día, tranqui. Y nada, la cocina, si vieron los otros vlogs, está en remodelación. Ya les van a ver eso todo el fondo, no se asusten, no importa. Ya bastante ansada, esto antes era un desastre, pero bueno. Bueno, hoy acá estoy tomándome el café y me tengo que ir a llevar a mi hermano ya. Bueno, post hacer de chofer, me estoy diciendo no, yo le voy a caminar, como siempre, que me encanta. Y nada, me voy a hacer una vuelta al barrio, que son 5 kilómetros y después voy a comer con mis amigas en la noche. Bueno vlog, y post caminata ya me bañé y todo me cambié. Y ahora me estoy por ir al club, que voy a ir a buscar la comida que vamos a comer con las chicas esta noche. Vienen mis amigas a comer y voy a buscar la comida que encargamos. Nada, estoy muerta de sueño, no sé qué me pasa. Pero bueno, claro, yo flashe verano, me estoy cagando de frío. Ay, Dios. No, ya buscamos la comida del club, ahora vamos a comer. Estamos por comer, toda la comida que pedimos. Me cagaron con que íbamos a Pirela, pero al final no quieren. Buen día vlog. Bueno, nos levantamos, yo no voy a ir a correr, lo decidí. Y nos vamos a ir a tomar suave. Estamos cambiadas para la bikini abajo y nos vamos a ir a tomar suave. Estamos por desayunar acá y después nos vamos a ir a tomar sol. Hay un montón de Indy suave. Estos son nuestros planes de sábado. Hoy no incluyó corrida. Bueno vlog, turno de cortar la jornada. Hacimos una pausa. De la jornada de sol. Igual ahí son medio como 12 y media, estamos ahí tiradas de las 11 y 20. Frente, espalda, mira, yo no estoy, gracias. Yo, bueno, sigo viendo la marca de la camiseta, probarlo. Chicos no saben, ella tiene tipo el uniforme de con que hay. Pollera, osera, medias y camiseta. Y estamos yendo aquí ya a buscar a mi hermana. Es una paja, pero bueno. Es lo que hay. Podríamos ponerla a comprar helado. ¿Verdad? Sí. Dale. Sí. Bueno, buscamos a mi hermana ahora para técnicamente comprar helado. Con el peor outfit de la historia. Así nos vamos a la alegría. Bueno vlog, ya estamos. Nuestro super plan, ya almorzamos. Y este es nuestro posteo de sol. Vamos a seguir quemándonos. Tenemos que llevar a nuestra recepción a fin de año tomadas. Sí, la camiseta de joven. Bueno, estamos, momento Friendship Bracelets. Para el show de Taylor, miren. Es una de All Too Well con hojitas rojas. Ay, miren la de sol, de clean. Y la de... Yo no soy fan de serio. Nadie va a querer cambiar con ella. Qué rebelde. La van a sacar quedando. También es esta, mirando a Shirlies. Ay, muy tierna. Bueno, las chicas se acaban de ir. Estoy sola ahora en mi casa. Me acabo de hacer unos mates. Me voy a poner a tirarme, a tomar mates y ver la tele un rato. Ver YouTube o algo. Y nada, hoy la noche salimos. Todavía no sé qué voy a poner. Lo que me gusta es que es cerca de mi casa. Entonces, no hay que hacer mucho lío ni nada. Y nada, les muestro. Bueno, tirada después una hora viendo YouTube, me voy a ir a bañar. Yo no sabía en el pelo. Ayer no me lo lavé con las cosas que hoy corrí. No corrí. Mi pelo es un asco. Así que me voy a bañar. Sí, yo me veo muy quemada. No sé si es una ilusión óptica. Pero estoy tomando bastante sol, ¿no? Bueno, y no tenía muchas ganas de pensar. Así que me digo que la outfit me parece que la va a ir así. Todavía no comí ni nada. Así que no es que me voy ya. No me maquillé tampoco. Pero bueno, tipo, me puse esta remera que me gustó. Que no la usé nunca. Dije, bueno, la voy a usar. Me quemé bastante hoy, ¿no? Y nada, como casi siempre igual. La parte de abajo es re básica. Que es tipo un short de jean. Y estas botas porque me llamo en otras personas. Yo, mi hermana. Y bueno, esta cartera. No sé igual si todavía soy así. Pero bueno, creo que sí. Voy a comer ahora. Bueno, y mientras se me seca el pelo, voy a ir a cocinar. Y voy a cocinar algo. Ya comí. Y ahora estoy comiendo. Esperate, postre. Este no es ni el primero ni el último. Estuve una caja llena de bombones de Ayali. No, estoy trabajando todos. Estoy viendo YouTube de fondo. Y nada, siento tiempo para que a las 12 horas no tengo que ir. Pero me tengo que maquillar todo así que bueno. Y bueno, ahora sí subí. Me voy a maquillar. Les muestro cómo me quedó. Si quieren ver un video de cómo me maquillo, tengo uno. Se los dejo. La mentira. No digo que se los dejo acá porque cuando lo diste me voy a olvidar. Pero bueno, vayan a verlo. Se llama Get Ready With Me está en mi canal. Bueno, make up listo. Me brilla toda la cara. No, lo voy a caer. No, no sé. No, no hay idea. Pero bueno. Les muestro cómo quedó. Bueno, así me voy a Lola. Ya que me está llevando, me está jodiendo hace una hora que vaya a su casa. Así que bueno, este es el outfit. Qué lindo para acá, Lola. Me encanta, por fin. Me dan ganas de salir. Bueno, Ayla en la casera. Y ahora sí, me voy. Bueno, me estoy yendo finalmente a Lola en realidad. No, ya estoy yendo a Lola, miren. Ya así. Son nuestros outfits. Yo creo que son tiktoks. Las reales. Y ya está. Miren vlog Hay en McDonald's Y esas de los dos Yo y yo antes de la joven McDonald's Relata, boluda, relata Estamos acá ¿Qué lembré ya es Tommy Monty? Ya, ¿dónde vamos? Ahora salimos Marito Esta noche olvidándose todo Tiene que pa' que tu cara no le latigue Está buenísima, está linda No, 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 no No sabes lo que me gusta Si es que es conmigo No, no, no Te voy a correr No, no, no No sé qué estoy No, no, no No, no Todos quieren contigo Pero te estás conmigo No, no No, no No, no No, no La casualidad me clavó la mirada No, no No, no Y hoy lo traen dos Cinco de estas Y hoy lo traen dos Y hoy lo traen dos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La fila de agne químico ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Bueno Me reportó Es domingo El día siguiente Me levanté hoy como a la una Por ahí Lo me suelo un rato Y me fui a comer a los mis abuelos Y entonces yo no le agragué Porque bueno Estaba como media dormida todavía A noche lo pasé muy bien Me divertí muchísimo En la previa Y después En la joda En todo Así que nada Noche 10 de 10 Me divertí mucho Y hoy es un domingo Nada Estuve limpiando todo el auto Porque no saben lo que era Yo no sé si ¿Qué hicieron con el barro? Pero había barro Por todos lados Así que eso fue lo que hice hoy Y nada más Nada más interesante Y por eso no agragué Edité el vlog Y lo quiero subir ya Espero que les haya gustado Suscribanse Que yo le voy a los mis suscriptores No lo dije Pero posta Era un número Que quería un montón Y que me encanta Y me re emociona Verlo alcanzado Así que nada Muchas gracias por suscribirse Y siganse suscribiendo Y comenten Por favor Los videos Porque me sube un montón El algoritmo Y me ayuda un montón Para que YouTube Muestre mis videos Así que comenten Y denle like Que ayuda a ver Y nada Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau